Centro de Convenciones Maracaná presenta este sábado 20 de mayo por primera vez en concierto a Black 2017 A Robert Muñoz, Clavito, Clavito y Suchela, totalmente exclusivo Clavito y Suchela, con sus mejores éxitos Hola amigos, somos Clavito y Suchela Y queremos invitarlos este 20 de mayo al Centro de Convenciones Maracaná en Jesús María Ocho de la noche